¡Ahí pues! Saludazo por acá a toda la gente que radica en Estados Unidos, mi compa, sus amigos los compitas Durango A la patrona de Lit y arriba Sinaloa, oiga, ándale pues, dice, mis gustos, oiga, dice Si porque me miran gastando, piensan que yo hago el dinero No saben que yo trabajo, me la rifo con los güeros Si a mí me miran gastando, es porque me lo he ganado Y si yo me doy mis gustos, a nadie pido prestado Cuando vivía en el rancho, todos me sacaban la vuelta Porque no había pa' tortillas, mucho menos pa' cerveza ¡Ánimo viejo! ¡Oh, la raza que le batalla, mi compa! ¡No se raje, viejo! ¡No se raje! Hoy me pasé buenos carros, y ya conocí el dinero Los dólares en la bolsa, me sacan mucho de apuro A mi familia un abrazo, saben que los quiero mucho A mis padres y hermanos, saben que cuentan conmigo Cuando vivía en el rancho, todos me sacaban la vuelta Porque no había pa' tortillas, mucho menos pa' cerveza ¡Ay, que no, viejo!